hola qué tal amigos cómo están les saluda su amigo ángel y pues bueno en esta ocasión les traje esta excelente aplicación que sirve para editar vídeos o crear vídeos que se llama viva viva cut es así bueno rapidito abrimos ahí la aplicación como pueden ver ahí está mi o el vídeo de ejemplo que tiene y pueden hacer vídeos como estos están viendo es este famoso vídeo que si lo editan con este hito lo pueden hacer les voy a dar otro ejemplo esta de naruto por ejemplo ustedes lo ponen ahí y lo pueden poner efectos las que están de moda y cuáles vendría siendo en esos efectos pues éstas las que tienen tipo tipo de pulsa largos y por ejemplo ahí van y ven en efecto tipo chisposo que tiene y hay varios lo pueden poner demás por ejemplo pueden poner esta que lo voy a poner al principio y nada más apretó largos datos hasta ahí y le voy a dar y ven el efecto que tiene y pues bueno amigos dentro pueden pueden crear más efectos lo apretan largo rato y bueno vamos a volver hasta esa parte donde puse ese efecto como pueden ver pueden poner variedad de efectos tienen muchos efectos y está en su versión premium así que no se preocupen y descarguense la que está muy bueno para editar facebook para para sus estados y toda la cuestión y tiene también el tamaño que pueden poner o el fondo que quieren como pueden ver y demás cosas así que hasta un próximo vídeo amigos espero se lo descarguen está muy bueno y el link estará en la descripción de este vídeo se cuidan chau